Después de dos horas en la nevera lo sacamos y ahora lo ponemos. Para hacer este delicioso quesillo de chocolate vamos a utilizar una lata de leche condensada que representa una taza de 397 gramos. Con la misma cantidad de leche condensada la vamos a utilizar de leche líquida. En este caso estoy utilizando una leche líquida de vaca. Vamos a utilizar 50 gramos de cacao que representan 5 cucharadas. Dos cucharadas de ron, puede utilizar ron blanco si no tiene este tipo ron. Tres cucharadas de vainilla netamente opcionales. Si a usted no le gusta el ron ni toma ningún tipo de licor no lo agregue al igual que la vainilla. Si a usted no le gusta la vainilla no la agrega. Cinco huevos tamaños medianos. Para el caramelo solamente yo utilizo azúcar. Aquí hay tres cuartos de taza de azúcar que representan 150 gramos. Voy a utilizar dos moldes. Uno que mide 15 por 7 y otro que mide 9 por 6. Voy a hacer dos tamaños para que ustedes vean que uno puede hacer el quesillo que más le guste a usted. Tanto de sabor como de tamaño. Si usted quiere hacer un solo quesillo con un molde de 20 centímetros lo puede hacer fácilmente. Manos a la obra. El primer paso para hacer este delicioso quesillo es hacer el caramelo. En un bol, en un envase, en una paila donde usted acostumbra a hacer el caramelo lo que va a hacer es que va a agregar 150 gramos de azúcar sin ningún tipo de líquido y lo lleva a la cocina a fuego mediano. Súper importante que usted tome en cuenta una vez comience a hacer el caramelo no se puede retirar de la cocina porque si el caramelo se le quema queda muy amargo y es muy desagradable al paladar. Lo único que debe estar es pendiente que empiece a cambiar de color en las orillitas. Una vez empiece a cambiar de color en las orillitas lo que hacemos es que lo vamos a dispersar. No tenemos que meterle una paleta, no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente esperar que empiecen a cambiar las orillas. Ya les voy a enseñar. Una vez ya empiece a cambiar el color a todo el borde, ahí es cuando vamos a mover el azúcar. Y lo volvemos a dejar tranquilo. Esto es inmediatamente, un minuto, dos minutos, por eso es que les digo que no se pueden mover de la cocina cuando empiecen a hacer el caramelo. En menos de cinco minutos ya está el caramelo, por eso les digo que no se pueden retirar de aquí una vez que comience. Tenemos listo el caramelo, pero como yo lo quiero un poquito más oscuro, lo dejo un poquito más. Si a usted le gusta así de claro, lo dejo así. Recuerde que el chef de su cocina es usted. Para mí este es el color perfecto. Ahora lo que hago es que lo voy a agregar a los moldes. Una vez agreguemos el caramelo, lo que hacemos es que lo vamos a colocar por todo el molde. Con mucho cuidado. Recuerden que una quemada de caramelo es muy peligrosa. Ya tengamos los moldes listos, lo que hacemos es que lo reservamos. Vamos a prender la olla que vamos a utilizar porque lo vamos a hacer a baño de María, pero en la cocina. Ya que muchos de mis suscriptores me dicen que haga este postre en la cocina y no en el horno, porque muchos no tienen horno. El próximo paso es mezclar todos los ingredientes. Vamos a agregar los cinco huevos, leche condensada, la leche líquida, la vainilla, el ron y el delicioso cacao venezolano. Todo esto lo licuamos fácil, fácil. Si usted no tiene una licuadora, no se estrese por eso. Usted lo puede hacer con un batidor a mano, con una procesadora, con lo que usted tenga. Una vez ya tengamos toda la mezcla batida, la llevamos a los moldes. Ahora le ponemos la tapa y esperamos aproximadamente unos 45-60 minutos. Fíjense, a los 35 minutos exactamente voy a probar el pequeño y ya está totalmente limpio. Lo voy a retirar del fuego y dejo 10 minutos más este que está aquí. Ya pasaron 45 minutos. Meto el cuchillo y lo saco. Debe salir todo blanquito, limpiecito. Si ya sale todo limpio, es que ya está. Lo podemos retirar del fuego. Ahora esperamos que se enfríe a temperatura ambiente para meterlo a nevera aproximadamente por unas dos horas. Para luego desmoldar. Yo le recomiendo desmoldar un día después, pero no es una cosa estricta que la debemos de hacer así. Se lo recomiendo, es para una mayor concentración de sabores, desmoldar al otro día. Lo tuve dos horas en la nevera. Ya está listo, frío y todo. Y ahora lo podemos voltear. Así es como nos quedan los quesillos. Los decoré con unas hojitas de menta y cereza. Todo es cuestión de gusto. Recuerde que el chef de su cocina es usted. Lo puede decorar con unas galletas de chocolate por arriba, con chispas de chocolate, con trozos de chocolate. También lo puede decorar. Como ustedes me dicen que siempre debo cortarlo, vamos a cortar el pequeño. Recuerda regalarme tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que seas uno de los primeros en ver mis videos. Gracias.